¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos al canal, un día más seguimos con el siguiente episodio de Leyendas Pokémon Arceus. Anteriormente vimos cómo conseguir los objetos perdidos de los NPCs de la zona y os comenté al final del vídeo que no sabía si se volvían a reproducir los objetos, si volverían a salir y la verdad es que sí, ¿vale? Entonces podremos conseguirlos, devolvérselo a sus dueños y así conseguir los PG, puntos de gratitud, ya sabéis, para intercambiar allí en el puesto al lado de la sede del Equipo Galaxia a modo de trueque por piedras evolutivas y mejoras para los Pokémon. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy chicos? Pues básicamente vamos a conseguir a todos los Unown de Hisui. No lo vamos a hacer por orden, ¿vale? Desde la A hasta la última, a la Z o interrogación, vamos a hacerlo por zonas, ¿vale? Así que vamos a encontrar los tres que hay aquí en Villa Jubileo. Abajo, en la descripción, os dejaré la línea de tiempo exacto en el momento que conseguimos a cada Unown de cada zona, para que vosotros podáis conseguirlos también. Ya sabéis, siempre tratando de ayudaros en lo que se pueda. Bueno, si os gusta la serie y este contenido, apoyadlo compartiendo los vídeos, suscribiéndoos al canal, activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que haya un nuevo vídeo. Y así no os perdáis absolutamente nada. Y como no, dejad un fuerte like para apoyarlo y así ver que os gusta. Bueno, pues vamos a poner el primer Unown, que está justamente aquí detrás de la residencia, ¿vale? De donde vivimos, vaya. Vamos a poner por aquí la baliza. Dejamos por aquí lo que sería el cursor para que veáis donde se encuentra. Justamente ahí, ¿vale? Detrás de la residencia. Bien. Pues venga, vamos con la Poké Ball. Ahí está. El primer Unown. Nos sirve con las Poké Ball, ¿vale? Con las Poké Ball podremos conseguirlos. Bueno, el siguiente se encuentra justamente dentro de la sede del Equipo Galaxia, que desde aquí lo podréis ver. Está justamente ahí arriba, en el ojo del Magikarp. ¿Veis? Pues hay que subir, ¿vale? Para ello tendremos que ir al despacho del General Sorbus. Así que vamos allá. ¿Es la W? A ver, ¿qué está pasando aquí, Metis? Ya ha llegado a mis oídos el infausto plan que Volus tenía en mente, el muy infeliz. Recuerda estas palabras, jovencito. La voluntad mal templada obnubila el más recto juicio. Pero hablemos de temas más pertinentes, como por ejemplo, ¿qué tal marchan tus pesquisas sobre los Pokémon? ¡Van bien! Jesuit te depara todavía Pokémon que sin duda cautivarán tu interés. ¿Quieres que te hable de alguno en particular? ¿De Tornadus? Estos son los legendarios, chicos. A ver, ¿qué recuerdo de Tornadus? Vuela con total libertad y allá donde va, crea tremendos vendavales. ¿Por dónde se encuentra? Dicen que cuando una ventisca arrecia en la tundra alba, Tornadus no ha de andar lejos. Vale. A ver, ¿quiere que te hable de alguno en particular? Sí, Zundurus ahora. Déjame que haga memoria sobre Zundurus. Surca los cielos y allá por donde pasa caen rayos en la tierra. Dicen que cuando un aguacero se cierne sobre la costa cobalto, Zundurus no ha de andar lejos. Vale, pues con estas pistas ya sabemos dónde se encuentran cada uno. A Landorus se lo conoce como el protector de las cosechas, si mal no recuerdo. Algunos dicen haberlo avistado en la pradera obsidiana, así que no estaría de más que te pasaras por allí. Quién sabe, quizá haya suerte y puedas atraparlo. Vale, pues ya está, no hace falta. Desconozco si la razón de que se hayan dejado verse haya en la fisura espaciotemporal o si se debe a un simple capricho suyo. Esas violentas tormentas y los incesantes rayos caídos del cielo pueden resultar desagradables, pero son parte integral de la naturaleza. Investiga esos fenómenos de primera mano si quieres ampliar tus conocimientos. Cuando hayas completado las entradas de Tornadus, Zundurus y Landorus, avísame. Muy bien, esto es otra petición, la petición 94. Bueno, esto ya lo haremos, esto ya lo haremos en los próximos vídeos, chicos, porque se vienen muchísimas cositas que tenemos que hacer. Ya sabéis, os comenté. Bueno, el tema de los poemas, ¿no? De desenterrar los poemas con Ursa Luna. Ahora estamos haciéndolo de los Unown. Bueno, y muchas más cositas, Pokémon difíciles de conseguir. Así que veremos muchísimas cositas por aquí. Bueno, vamos a lo que vamos. A por el siguiente Unown que lo podemos encontrar ahí. Ahí está, ¿vale? Desde aquí le tiramos una Poké Ball. Y debería de capturarse. Ahí, más abajo. Pues ahí lo tenemos. El mapa, básicamente, aquí, ¿vale? Justamente aquí. Bien, pues lo tenemos. Vamos a bajar. Y vamos a por el siguiente, que sería ya el último de Villa Jubileo. Bien, el otro se encuentra justamente por la salida opuesta de Villa Jubileo. Como si fuéramos a la playa del Albor. Y se encuentra justamente aquí arriba, ¿vale? En el cartel este de la entrada. Vale, nos ponemos aquí. Giramos. Y lo tenemos ahí. Ahí arriba. Vale. Venga, pues el siguiente para adentro. Ahí está. Bien. Una marquita. Por ahí. Venga, perfecto. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora, vámonos a la entrada principal. Porque vamos a la pradera obsidiana a conseguir los siguientes. Bien, pues una vez que estamos aquí en la pradera obsidiana. El siguiente a ir a buscar sería el que tenemos aquí. En el lago Veraz. Justamente detrás de la cueva, ¿vale? Justamente detrás de la cueva. Así que vamos allá. A ver, bajamos aquí. Para pillar impulso de nuevo. Bien, pues básicamente ya se está viendo el 1U, ¿eh? Ya se está viendo. Mirad, 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 mirad. Aquí está. Aquí está. Bien, ahí lo tenemos. Justamente ahí, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a volver a la base de la pradera y vamos a ir al siguiente. El siguiente se encuentra justamente aquí, en la foresta funesta, en el árbol que se encuentra en medio de este estanque, ¿vale? Entonces ponemos la baliza más o menos por ahí. Ahí. Y nos vamos volando. A ver dónde se encuentra la baliza. Allí. A ver dónde se encuentra la baliza. A ver dónde se encuentra la baliza. Y nos vamos a ir. A ver dónde se encuentra la baliza. La baliza. Venga, 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 venga Vamos, pajarraco Vamos, vuela Ahí, bajamos aquí Y se encuentra justo aquí Mira, ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo De verdad, ¿cómo es posible que no se pueda, eh? Ahí Bueno, pues ahí tenemos el siguiente uno Justamente ahí Bien Volvamos de nuevo O podemos ir más abajo, sí Porque tenemos otro Entonces, vamos a ir aquí A la cascada obsidiana Porque tenemos otro Arriba de la cascada Pues venga, vamos allá A ver, tenemos que pillar impulso y altura Sobre todo altura, más que nada Bien Bien Pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí Como veis, ahí arriba ¿Vale? A ver si podemos capturarlo desde aquí Ahí está Bien Básicamente ahí Muy bien Vamos a por el siguiente El siguiente lo podemos encontrar En la presa del estuario Justamente aquí Donde están los Bidus Pues venga Vámonos volando aquí A la arena del gran árbol Y justamente Lo tenemos por aquí Mirad Aquí está Aquí está nuestro Unown Pero hay que montarse En basculeyos Si no, no se puede Ahí está Pues tenemos el siguiente Unown Justamente aquí Chicos Aquí Ahora encontraremos El siguiente En la arena del gran árbol Así que Vamos allá A por él Bien Básicamente Usamos El bagarraco Braverly Y ahí está Ahí arriba Ahí está A ver Que no veo la cámara Vale Ahí está Bien Pues aquí tenemos Es la X Bien Lo tenemos Justamente ahí Vale Y estos son todos también De la pradera Obsidiana Vamos a pasar ahora Al Pantanal Carmesis Bien Justamente aquí Chicos En el Pantanal Carmesis Donde peleamos Contra las hermanas Tres malezas La primera vez Pues es Justamente aquí Está Al lado De un tocón Al lado O creo que estaba Encima de un tocón Así que bueno Vamos allá Aquí lo tenemos La D Bien Aquí está Bueno Vamos a por el siguiente El siguiente Lo podremos encontrar En las ruinas De la niebla Que está Más o menos Por aquí Diría yo Venga Vamos a por él Venga Subamos Con Snizzler No hay de otra Es que no hay de otra Bueno Y una vez aquí En las ruinas De la niebla Encontramos A Unown Ahí arriba Ahí está Vamos Es que la banderita La he puesto casi 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 Bien Pues Venga Vamos allá Bien Pues Justamente Ahí donde estamos Bien Vamos a la siguiente Zona Para conseguir El siguiente Unown Que se encuentra En el poblado Diamante Que este Precisamente Es el primero El primero Unown El A Que este Que este Básicamente Se encuentra Aquí detrás Ahí arriba Ahí está Así que lo tenéis Aquí Vale 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 pues El siguiente Ahora sería En la ciénaga Bermeja Que lo encontramos Más o menos Aproximadamente Por aquí Así que Venga Vamos a ver Vamos a volar Vamos allá Onyx Alpha Por ahí Y está Justamente En un tronco Por el agua Por el agua Lodosa Así que Vamos a ver Está justamente Allí Aquí está Lo veis Ahí Bien Lo tenemos El siguiente Unown Justamente Ahí Bien Pues ahora Vamos A por el siguiente Que está En la palestra Ursa Muy cerca De donde Luchamos Contra Ursaluna Vale Así que Está más o menos Por aquí En un tronco Estaba Entonces Vámonos Volando De nuevo ¿Veis que estamos Aquí? Aquí Donde Donde Luchamos Contra Ursaluna Que es Ahí Bueno Pues Este Unown Lo encontramos Justamente A ver Estaba Justamente Por aquí A ver Estaba en un tronco Sí En un tronco Un poco Un poco De vista Ahora Lo he Perdido Pero Vamos A ver Ok Veamos A ver Creo que Saba por aquí Por el agua A ver Veamos Echemos un vistazo A esto Sí Estaba justamente Aquí Estaba justamente Ahí Cerca de la huesta En un tocón Uncuidado Uncuidado En un Creo que es este Creo que es este, a ver Uno de estos tocones Que están en el suelo Son Ey, este es Mirad, mirad donde está Este es, chicos Vale Pues venga, vamos a por él Aquí, lo encontramos aquí Bien, pues ya tenemos también todos Los de El Pantanal Carmesí Vámonos A la base del Pantanal Y ahora nos vamos a dirigir a la Costa Cobalto Bien, el primero que vamos a encontrar En la Costa Cobalto Se encuentra aquí, en la Arboleda Tétrica Básicamente donde están Los restos del naufragio Con el barco Donde están los fantasmas Pues Ahí Justamente ahí Encontramos El primer Unou De Costa Cobalto La Casa de 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 la Y se encuentra justamente aquí en el barco. Arriba del barco se encuentra. Así que... Snizzler. A ver si podemos subir. Escalar. Escala. No, no escala. Ahí. Menos mal que ha escalado. Y lo tenemos ahí arriba. Vale. Bien. Pues justamente aquí, chicos, se encuentra. En el mástil del barco. El siguiente lo encontramos aquí. Al final de mano de arena. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí está. Y es la N, como veis. Ahí está. El siguiente uno. Vale, pues vamos a por el siguiente desplazamiento rápido. Pero claro, nos está viendo un Pokémon. Así que tenemos que salir de aquí, de esta zona. Para que no nos vea el Pokémon. Ahora sí. Y nos vamos a la base de la playa. Y nos vamos a la base de la playa. Desde la base de la playa podemos ir ahora, básicamente, aquí. Vale. Que sería la guarida del gran pez. Justamente aquí arriba. Encontramos a otro Unoum. Que está... Pues la verdad no está muy oculto, ¿eh? Se ve a simple vista. Pero claro. Hay que tener buen... Buena vista, vaya. A ver, desde aquí vamos a ir con Wilder más rápidamente. ¡El Purugli! Y lo encontramos por aquí. Justamente ahí. Vale. Tiramos la Pokémon. Y lo capturamos. Ahí está. Bueno, pues aquí. Justamente aquí. Perfecto. Vámonos a por el siguiente. El siguiente lo encontramos... En la isla Escupefuego. Así que vamos a la arena del Magma. Y lo vamos a encontrar... Justamente por aquí. Vamos a sobrevolar la zona. A ver si por aquí puedo, puedo, puedo volar. Creo que no. Creo que no. Está ahí. ¿Lo veis? Está ahí. Pero también está el Night Tales. Por ahí. Vamos a ver. Bajo porque es que... Vaya. Es que no puedo, ¿eh? No puedo volar por ahí. No puedo volar por ahí. ¡Night Tales! ¡Vete! Está justamente ahí arriba, ¿vale? Vale. Mucho más alto. Vale. Igual con una... Alabol o Plumabol se puede más. Sí, pues. Lo voy a intentar así, ¿eh? A ver. Si podemos. Muy alto. Ahí está. Tenemos al Night Tales aquí. Y no veas. Bueno. Pues lo hemos conseguido después de los nervios también con el Night Tales por ahí rondando alfa, ¿no? Bien, pues aquí. Lo encontramos aquí, ¿vale? Lo que sería en el cono del volcán. Bien, pues ahora el siguiente se encuentra justamente en la cueva. Retorno en la vía manantial. En un árbol. Así que vamos. ¡Oh! El Night Tales en toda la cara. Bueno. Vamos a ir volando. No, no podemos. No podemos. Pues como no podemos... Maldito Night Tales. ¡Adiós! Vamos por ahí. ¡Ay, el Night Tales! La que nos está dando. ¡Ay! 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 Y justamente aquí Encontramos al Unou Ahí en el árbol Bueno pues Tenemos también todos Los de la costa cobalto Así que vamos a volver a la playa Bueno vamos a ver El primero que podemos conseguir Se encuentra justamente dentro De la cueva extravío Entonces vamos allá Ahí está Sus buenos golpecitos Nunca vienen mal Bien pues aquí en la cueva extravío Lo encontramos justamente A ver Donde hay una roca Que no podemos pasar Que a ver si la encuentro A ver donde estaba Donde estaba No por aquí no A ver Vamos con el gran Wider Aquí está Pues básicamente tenemos Que pasar Por aquí vale Pasamos Y encontramos Aquí El Unou Arriba Bueno pues justamente Dentro de la cueva Vale La verdad es que Este si que está Bastante Escondidito Pero bueno Sube 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 Ahí Wider Bien A ver Vamos a salir Por aquí No por aquí No por aquí No por aquí Bien pues ahora el siguiente Vamos Lo encontramos Lo encontramos Justamente por aquí Por el bosque extravío Así que vamos allá A ver La baliza La baliza La baliza Allí A ver Este está Justamente aquí Abajo Vale Bien Uy Bueno Este está justamente Aquí dentro En la cantera ancestral Y lo podremos Encontrar A ver Estaba Justamente Por una pared Por arriba No sé si ahí No sé si allí Ahí arriba Ahí arriba está Vale Ahí arriba Bien Y lo que tenemos que hacer Básicamente Es poner Una pluma Ball O a la ball Y darle Porque está muy alto Entonces Tenemos que hacerlo Desde aquí Si me dejan Los bronzón Los bronzors Ahí está Ahí está Perfecto Pues lo tenemos Lo tenemos detrás También al bronzo Bien Básicamente está aquí Dentro de la cantera ancestral Ahora Para conseguir Para conseguir el siguiente Salimos Está justamente Al lado Y lo que tenemos que hacer es Subir por aquí Venga Wilder Que yo sé que tú subes Da igual El snizzler Subes Bueno Bueno ya por aquí No Y el siguiente El siguiente Lo encontramos Justamente aquí Justamente aquí Y no hace falta Ni escalar A ver Estaba aquí Estaba aquí O estaba en otro Si Creo que estaba aquí Vale De todos modos Este Se encuentra Por aquí Pues venga Vamos a ir Justo a tiempo Si Aquí Aquí arriba Chicos Si En el pico más alto Ahí está Aquí está Lo veis Eh De verdad Te caes De verdad Te caes Desde aquí No eres capaz De aguantar Pues no Veo que no Pues a ver Como Capturamos Este Uno Porque si se cae aquí Va a ser desde abajo De abajo Verdad A ver Si Desde abajo Pluma Ball Ahí está Bien Pues este Justamente aquí En el pico más alto De la cantera Y el otro Dentro de la cantera Ancestral Donde están los Bronzor Y Bronzom Bien Pues ahora Vamos A por el siguiente Que se encuentra Justamente Aquí Más o menos Por aquí Diría yo Que es la zona De Fuente De las hadas O algo así Bueno A ver La baliza Por allí Bien Donde está Las flores Aquí Este campito De flores Azul Lo encontramos Aquí A ver La pokeball Si la encuentro Aquí Justamente Aquí Está Nuestro amigo A ver Un momentito Nada No puedo Con esto No puedo El Roselia Y no puedo Acercar Bueno Pues vale Está aquí Bien Justamente ahí Fuente De las hadas Y ya nos queda El último Que se encuentra Por aquí Ahora de la plegaria Más o menos Por aquí Entonces Nos vamos volando A la base De la cima Que este Este está Básicamente En las ruinas Donde ya lo vimos ¿No? En el vídeo Anterior En el vídeo Anterior O en vídeos Anteriores Pues bueno Vale Básicamente Este está aquí Aquí está Pues ya está Este se encuentra Aquí Y ya tenemos También Todos Los de Ladera Corona Pues venga Volvamos Y vámonos A la tundra Alba Bueno Bueno pues Una vez aquí En la tundra Alba Vamos a buscar Los primeros Que bueno El primero Se encuentra Justamente por aquí En la cascada Glarear Así que Lo ponemos aquí La marquita De la baliza Y a por ello No Bueno, pues justamente aquí lo encontramos Como veis Aquí está Bien Lo tenemos aquí El siguiente lo encontramos justamente por aquí Pero tenemos que venirnos al desfiladero a luz Para tirarnos aquí abajo para entrar por una cueva Una cueva helada en la que encontraremos pues aún Frostlash Alpha Así que vamos allá Venga, justamente por aquí Aquí está el Frostlash Y el Unown está ahí arriba Así que ya sabéis Tenemos que venir aquí al desfiladero a luz Y luego pasar por la cueva Llegaremos justamente aquí Bien, vamos a salir de aquí Bien, ahora el siguiente Lo encontramos justamente por aquí arriba Por la arena del glaciar Está justamente al lado Por las termas De pavista Diría yo Justamente en la terma Diría yo, eh Así que venga, vámonos volando aquí Y llegamos en un momentito Y estaba en un árbol Estaba en un árbol Ahí arriba Ahí arriba está Ahí arriba está Pues justamente aquí Bien, ahora vamos a por el siguiente Que se encuentra justamente en un bloque de hielo Arriba del Témpano Avalu Más o menos por aquí Así que venga, vamos A por el siguiente A ver A ver, está, está Justamente por aquí Aquí está Aquí lo tenemos La Té Bien, pues tenemos aquí La siguiente ubicación Y nos queda ya el último Para finalizar Que sería Más o menos Está por aquí Por el peñasco espíritu Justamente aquí al final De este pequeño lago Cascada Pues ahí Vamos allá De hecho se encuentra Arriba A ver, quiero saltar Quiero saltar por aquí Ahí está Bien, pues aquí lo tenemos El último Vale, se encuentra por aquí Arriba Bien Bien Pues ya tenemos A todos Los Unown Ya tenemos A todos Los Unown Y me diréis Y me diréis ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues básicamente sirve Para que nos salgan más Unowns En las ruinas Sosiego Tampoco es de mucha utilidad De esto Pero bueno Sirve para que nos salgan más Unowns En las ruinas Sosiegos Y así Completar más tareas De la Pokédex Como siempre chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Con más cosas secundarias De leyendas Pokémon Arceus Quizás en el siguiente vídeo Veamos Los poemas Que tenemos que desenterrar Con Ursaluna Nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Chau